Saldo de un muerto fue lo que dejó un pleito de bandas en el sur de la capital yucateca, luego de que varios sujetos apuñalaron en varias ocasiones a un joven de 18 años. La riña se registró en la calle 131 por 66 y 68 de San Antonio Isluch. Cuando tres sujetos caminaban sobre esa vía, se encontraron con otros tres de bandas rivales, por lo que empezaron a pelear y lanzarse de piedras. De pronto, otro se incorporó y de los cuales salieron corriendo, todos del sitio. Pronto se quedó uno solo para tratar de incorporarse y ese fue José Ulises Camal Macías. Al quedarse solo contra cuatro, el joven intentó huir, pero uno de los agresores lo apuñaló en varias ocasiones en el pecho y cayó herido de muerte cerca de la calle 133. Vecinos de la zona dieron aviso a la policía y a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar corroboraron la muerte de Camal Macías.